Intensidad en defensa, no tanto a la hora de defender en todo el campo, pero sí a la hora de defender el último tercio de campo. Hay que hacerlo con mucha energía, con mucha actividad, no dar un balón por perdido, que los balones sueltos sean nuestros, en el rebote.